El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en su conferencia mañanera que lo ocurrido en Chiapas con la niñez intoxicada en las escuelas no es un asunto de drogas, sino psicosis, que pudo haber sido alentada por las redes sociales. Pero no hay nada que tenga que ver con drogas. Eso tiene que ver, una hipótesis, es por el efecto de las redes. Es una hipótesis, no me importa que los adversarios señalen que yo estoy negando que existan estos problemas y que la culpa se la estoy echando a las redes. No, son fenómenos de comunicación. Sin embargo, adelantó que se han hallado otros elementos en el agua, pero reiteró que no son drogas. El agua, se ha encontrado otro tipo de sustancias, de elementos, pero no droga. Han pasado 18 días de la intoxicación masiva en la Escuela Secundaria Juana de Asbaje y el presidente dijo que siguen haciendo estudios y hoy dio un adelanto del resultado que tendrá hasta en 10 días más. Estudios no concluyen. Por ejemplo, el caso de Bochil, se están haciendo análisis de agua y se están haciendo análisis a los muchachos y lo mismo en el caso de Tapachula. Andrés Manuel López Obrador pidió no caer en psicosis porque dijo que se puede llegar a dañar a alguien. Porque nos puede llevar a cometer actos precipitados contra personas, repartidores, maestros, porque se trata de los hijos. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.